¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Mañana hay stream, sí, muchas gracias a todos los que se conectaron ayer a mi primer stream en mi canal personal Si todavía no lo has visto, el stream está en vivo, en directo, en mi canal personal, anda suscríbete, link en la descripción Y ya sé por qué has cliqueado este video, porque quieres ver perreo Sí, flaca, riquitix, nam, 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 nam Pero no, maldito nublatron, esto no es Pornhub, esto no es Xvideos, acá vamos a ver fails de perreo Mami, no te pases, 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 no te pases Toma, chancletazo por p*** Sí, lo sé, no fue un chancletazo, pero parece, lo mejor de este video es ese niño bailando al final Porque tú sabes que así son los hermanos, si tienes un hermano menor te quiere ver castigado, por eso está tan feliz Pero también la reacción de la chica es oro Mami, no te pases, no te pases, no te pases Y sí, 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 yo lo sé que este es un video antiguo y probablemente ya lo puse en WTF Show, pero no me acuerdo La cosa es que cuando intentas bailar perreo en YouTube, siempre va a ser un fail Y este video a continuación sí es nuevo, y ¿qué crees? Es otro perreo fail ¿Qué esperabas? Es una maletera Claramente se iba a caer con el peso del perreo Y miren, la verdad no sé si bailar perreo te hace más estúpido o no Pero si tú buscas videos de perreo en YouTube, la mayoría son fails Porque YouTube no te deja jalarte el ganso tan fácilmente Acá el problema es que la mayoría de chicas que se creen riquitik Quieren verse sexy en la internet Por eso intentan bailar perreo o hacer cosas de perreo que no tienen sentido Si le das una cámara, se van a hacerla sexy Es como la ley de la vida de esta generación Y claramente todo termina mal Si no, mira este otro ejemplo Oh my god, ¿se murió? Ojalá que no, pero se hizo tremenda garganta profunda Pero chicas, por favor, traten de no hacerse la sexy en YouTube Hágalo en privado con la gente que sí le gusta No sé, por WhatsApp o OnlyFans Si no, vas a terminar en un programa como este Y todos se van a tirar un ruffle de mouth Chicos, veamos que hay en el inbox de Instagram esta semana Hartos nublatros me paran escribiendo Y este video a continuación nos llega gracias a este tremendo cara de idiota What the fuck, ¿pensó que era una piscina o qué? Se metió tremendo clavado olímpico Lo que más me llama la atención de este video Es que es una prueba de alcoholemia Pero está de día ¿Qué tan horrible tiene que ser tu vida para empezar a tomar desde el mediodía? Seguro el que envió este video tiene el mismo problema Tú sabes, así es el algoritmo Pero veamos otro de este pastrulo Con cuidado, con cuidado Mira, ella solo va a entrar Y ahorita vas a ver qué buen trabajo hace para limpiar las plagas Y no sé, ya sabe cómo moverse No se las come porque ya comió Ahí viene una Ahí va la primera Ahí viene otra Ahí está, dos Dos, 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 tres, tres, garantías He llegado a la casa en la que sacamos 150 No, 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 tu caso no creo que sea tan grave Pero vamos viendo Vente, vente, ahí estás ¿Qué andabas haciendo? Vamos a ver Entonces ya Sí, te digo que descanse ¡Soy regalo! ¿Viste, lo viste, lo viste? Esta es la mejor manera de sacar ratones de tu casa Y no, 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 no es una serpiente cualquiera Es una serpiente entrenada específicamente para esto Mira cómo salen todos corriendo Muy buen video, pastrulo Se nota que ese churro de Crack cocaine te hace muy bien para buscar video Bueno chicos, no sé si han visto esta semana Pero hay un juego que se ha puesto de moda Sí, es un tren en YouTube, en TikTok, en todos lados Y la verdad es un tren muy estúpido Porque en verdad no pasa nada Es solo un juego de niños Que ahora lo hacen los adultos Veamos Te dije Que eres estúpido Y todo el mundo lo está replicando ¡Oh! ¡Derembra! 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 ¡Ah! ¡Derembra! ¡Nup! ¡Hoop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, chicos, yo lo sé, son videos recontra estúpidos Y son estúpidos porque en verdad no pasa nada Pero no puedes negar que es casi hipnótico verlos Esperas ver que a alguien le caiga un chancletazo, un palmazo, lo que sea Pero al final no pasa nada A veces no entiendo al internet Pero ¿saben qué? He desperdiciado horas viendo este tipo de videos Y sí, son una tontería Pero no puedes dejar de verlos Y como acá revisamos lo más popular del internet Bueno, tenía que mostrarlos, ¿qué? No me juzgues, sí sé, hemos perdido el tiempo Pero así es el internet, para perder el tiempo Pero muchas gracias por este miércoles de What The Fact Show Si te gusta el video, dale un pulgar arriba Métale un Pitchlap a ese botón de suscribirte Como siempre, yo soy Mox No se olviden que mañana tenemos stream en el canal personal Anda, suscríbete al canal personal Que mañana salimos con stream Nos vemos este domingo en What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!